¿Pero ya te he perdido? Sí, pero nunca... Había visto que uno como dado se escobriera Y se maquillaje Todavía no te hizo nada ¿Cierto? ¿O morir con paso? ¿Sangre de palco? Oye, no puedes decirle a nadie sobre esto El especial actor Jamás ¡Tori! ¡Tori! ¡Adiós, tori! ¡Tori! ¡Tori! ¡Vaya, vaya! ¡Andrea, acabaste de decir algo! ¡Extremadamente interesante! ¡Ya lo tenía! ¡Estamos... ¡Bien! 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 ¡Gracias! No lo entiendo. ¿Qué? Sé que el hombre te dijo que todavía ha sido falso. La sangre, el molestón... ¿Qué es eso? ¿Matar a un convicto? Eso parece que no. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué no le dijiste nada? Sí. Vamos a reunirnos aquí. Nos vemos pacíficos y vamos a estrapalernos todos los días. ¿Me dejarás seguir así como así? ¿Aceptaste el castigo y la baja de punta? ¿Quieres limpiar el escenario tras la función de hierbas en la noche solo porque quieres evitar problemas? Más o menos. Pues... ¿No puedes ser linda conmigo si yo voy mal contigo?